Primero que todo, creo que no puede ser sorpresa para nadie, ya que el ingeniero Salvador Narrala ha sido el máximo líder del Partido Salvador de Honduras. Desde la ruptura del presidente Zelaya, que anunció con el Partido Salvador de Honduras la alianza, pues era justamente, precisamente por muchas diferencias que había entre el Partido Libertad y Refundación con el Partido Salvador de Honduras y la falta de integración de la visión del PSH al actual gobierno, que pues, pese a haber sido piezas importantes para que la presidenta Xiomara Castro y fuera la presidenta de la República, de forma rápida, pues básicamente nuestras ideas y como visiones fueron desechadas por el actual gobierno. Así que me parece que era lo lógico, lo coherente, él ya lo había anunciado, esperemos que el Congreso Nacional le dé el trámite correspondiente y que él no vaya a tener ningún obstáculo o traba, como lo ha enfrentado la oposición en otras partes del mundo para querer participar en los próximos comicios. Están abiertos a realizar alianzas con todas las fuerzas políticas, ha despertado un poco de resquemor dentro de la base del PSH, el hecho que él no descartó ninguna alianza, incluso se le preguntó por Ana García y tampoco lo descartó. Bueno, primero que todo, creo que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer ninguna alianza, verdad, con Ana García, simple y sencillamente entiendo de que él en ese momento está enfocado en su candidatura presidencial como una alternativa dentro del Partido Salvador de Honduras. Creo que las alianzas se van a hablar después de pasados los procesos internos y primarios, creo que no es el momento. El mejor ejemplo fue lo prematuro y lo mal planteado que fue el Boca en su momento, que básicamente ya terminó. Hoy lo que sí podemos hablar es de generar alianzas, pero una vez ya estén los candidatos de pasados los procesos internos y primarios del partido y saber qué va a pasar dentro de cada partido. Creo que primero que todo, nuestra apuesta siempre ha sido a que se den reformas electorales como la segunda vuelta, pero bueno, ahora Libre no quiere una segunda vuelta, por lo tanto, ser creativos y generar alianzas y unidades entre diferentes fuerzas, pues no deja de ser una opción que el pueblo hondureño debería tener, pero lo más importante es tener claro que nosotros queremos hacer una alianza con el pueblo, con la ciudadanía, con los que realmente queremos un gobierno de reconciliación, un gobierno que permita sentar las bases del Estado de Derecho, fortalecimiento de la democracia y el combate a la impunidad y la corrupción en el país. Bueno, está en las manos, podríamos decir, la participación o no del ingeniero Salvador Narrala en las demás fuerzas políticas de no hacer aprobada en el Pleno del Congreso Nacional, ya tiene el PSH una opción B para las próximas elecciones. Tenemos diferentes alternativas, nosotros más que promover candidatos, lo que nosotros queremos es una alternativa para el país, no podemos desconocer que la figura de Salvador, pues ha sido la figura que más adeptos y simpatías ha despertado, no solamente dentro del PSH, sino que realmente incluso dentro de las diferentes fuerzas políticas y dentro de la ciudadanía, que ya el hondureño ya no vota por partido, de hecho las instituciones con más desprestigio en el país son los partidos políticos, precisamente por cómo se ha comportado el tripartidismo. Antes criticábamos un bipartidismo, ahora vemos que el tripartidismo ha llevado una época de decadencia de los partidos políticos y las personas miran en la figura del ingeniero Salvador Narrala, pues justamente esta alternativa, este cambio y en la plataforma del Partido Salvador de Honduras. Finalizo, abogada Carlos Mantute, que es uno de los fundadores del PSH, ha indicado que se está buscando el interno de un sector del PSH, la expulsión del partido del ingeniero Salvador Narrala, por las últimas acciones que ha hecho unirse al VOG, y también habla de 21 millones de limpiadas que recibió en el 2021 de un empresario y no ha dado cuenta, ¿qué opina usted en ese sentido? Bueno, creo que Carlos es una persona que ha tenido diferencias con Salvador, personales desde hace mucho tiempo, pues respeto, él tendrá sus instancias, pero realmente él no representa el sentir, creo que, de toda la militancia. Es una persona que ha sido instrumentalizada para atacar al ingeniero Salvador Narrala y pues más bien se ha separado de la simpatía del Partido Salvador de Honduras.